Está temblando fuerte en Honduras y debemos conocer por qué. Esto se explica conociendo primero a las placas tectónicas que se acomodan o friscioran entre sí y provocan los movimientos telúricos. Placas tectónicas son las estructuras sobre las que está conformado el planeta Tierra. Una placa es una plancha rígida de roca sólida que conforma la superficie terrestre. Esta placa flota sobre rocas ígneas fundidas que conforman el centro de la Tierra. Hay cuatro placas cercanas a Centroamérica. La placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa suramericana. Pero la placa que abarca más territorio centroamericano y en especial Honduras es la placa del Caribe. La placa del Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados que incluye una parte continental de América Central, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Y constituye el fondo del mar Caribe, norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe colinda con la placa norteamericana, la placa suramericana y la placa de Cocos. La placa del Caribe presenta un movimiento en dirección sur-este. Honduras se centra en la placa del Caribe y bastante cerca de los límites que esta placa tiene con la placa de Norteamérica al norte y la placa de Cocos al sur-oeste. El límite existente con la placa de Norteamérica son una serie de fallas transcurrentes que conforman la falla Potochic-Motagua, falla de Suán y las fosas de las Caimán. La falla del Motagua da lugar al valle del río Motagua, formando la cuenca del mismo nombre, que da la frontera entre Honduras y Guatemala. ¿Qué debe hacerse? Pero es importante que sepa qué hacer cuando empiezan los temblores. Lo primordial es agacharse, cubrirse y agarrarse. Trate de ir hasta un lugar seguro próximo. Quédese dentro hasta que los temblores hayan cesado y esté seguro de que pueda salir sin peligro. No utilice ascensores. Si el terremoto lo sorprende en la cama, agárrese y quédese ahí protegiéndose la cabeza con una almohada. Si está en un automóvil, disminuya la velocidad y conduzca a un lugar despejado. Permanezca en el auto hasta que los temblores terminen. Si está fuera durante un terremoto, no ande ni circule por los caminos y carreteras paralelas a la playa. Si usted está fuera, busque un lugar despejado lejos de edificios, árboles y cables de energía. Tiendas en el suelo. Si usted está en un espacio cerrado, busque refugio debajo de un escritorio, mesa o banco o contra una pared interior y agárrese. Manténgase alejado de vidrios, ventanas, puertas, exteriores o paredes y todo lo que pueda caerse, tal como lámparas y muebles. Los marcos de las puertas solo deben usarse como refugio si están cerca de usted y que este marco sea fuerte. Si se queda atrapado bajo los escombros, no encienda fósforos. No se mueva ni levante polvo. Cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa. De golpes en un tubo o la pared para que los rescatadores puedan encontrarlo. Grite solamente como un último recurso. Recuerde que es importante alejarse de los edificios, árboles, alumbrado eléctrico y cables de servicios públicos. Corte el sistema de gas y de energía eléctrica posterior al terremoto. La cultura de la prevención puede ayudarle a sobrevivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.